El día de hoy tocó realizar trámites, solo que no fue tan rápido como yo pensaba. Empezamos así, con esta neblina espesa cubriendo toda la calle. Salí tempranito a botar la basura, comprar el pan, alisté la lonchera de mi chinita, cociné mis lentejitas de la suerte, me despedí de mi chinita, y ahora sí, empecé a realizar mis cosas rápidamente, para así salir a gestionar mis trámites, que ya debía haberlos hecho hace tiempo. Resulta que en la primera agencia estuve esperando como 30 minutos para que me atendieran. Al final eso no pasó porque decían que no tenían sistema. Luego fui a una segunda agencia, que es donde me están viendo, y aquí esperé una hora y media hasta que me atiendan. Este fue mi almuerzo. Regresé cansado a casa, aquí ya pude realmente almorzar. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando pensé que todo había terminado, me llaman, diciéndome que había firmado mal y que tenía que volver a firmar. Otra vez estuve camino a las oficinas. Ya de noche fui a cortarme el cabello. Esperé a mi chinita en el paradero. Hicimos algunas compras. Y regresamos a casa. Cenamos. Y así fue un lunes con la familia Soto Guispe.